Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Preocupante es el resultado de una importante encuesta que reveló que el 55% de los nicaragüenses muestran preocupación porque la criminalidad en el país está aumentando. El 55% de los nicaragüenses siente que la criminalidad está aumentando en el país. El país refleja la más reciente encuesta realizada por la empresa Sid Gallup en toda Latinoamérica en septiembre pasado. Es Centroamérica el país donde sus ciudadanos indicaron tener esa sensación. Es Costa Rica, pues el 82% de los encuestados afirmaron que el crimen va aumentando. En Costa Rica habitan miles de nicaragüenses refugiados que huyen de la violencia política que ejerce el régimen de Daniel Ortega, cuyo régimen libera año con año a más reos comunes bajo la mampara de indulto por buenas conductas. Nuevamente, el régimen saca la cruz de su parroquia. Daniel Ortega responsabiliza a Estados Unidos por el conflicto bélico entre Palestina e Israel. Daniel Ortega no se midió otra vez al acusar este miércoles a Estados Unidos de ser el responsable de la guerra en Palestina entre Hamas y el ejército de Israel. Las declaraciones las dio durante su discurso en el acto del 47 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. Según Ortega, la guerra en este territorio es parte de un plan de Estados Unidos ante su debilitamiento en otros conflictos como el de Ucrania y Rusia. Asimismo, mientras que en Nicaragua el régimen prohibió todo tipo de protesta, Ortega celebró que en ciudades de Estados Unidos y Europa la población esté marchando en lo que denominó una exigencia de paz. Los Estados Unidos de Norteamérica son el más grande criminal en la historia de la humanidad. Y si le agregamos a esto, el exterminio de los pueblos indígenas allá en los Estados Unidos, ¿cómo lo exterminaron? Y las otras potencias también haciendo lo mismo en África, en Asia, en América Latina, las potencias europeas. Y traficando con esclavos. Entonces, estamos frente a una guerra realmente donde es el nazismo o neonazismo encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica y por los países europeos que son miembros de la OTAN, han levantado la bandera del neonazismo. Daniel Ortega firma nuevamente acuerdos de inversión con China pese al raquítimo aporte a la economía nacional donde los nicaragüenses subsisten con el salario mínimo. La dictadura continúa fortaleciendo los lazos económicos con la República Comunista de China al firmar otros cinco acuerdos de subvención con la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Otros programas de cooperación firmados entre China y Nicaragua han sido proyectos de energía térmica, de agua y saneamiento y donaciones de vacunas para el COVID-19. Pese a la ejecución de estos programas, según un informe de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua, muestra que durante el primer cuatrimestre del 2023 Nicaragua exportó a China apenas 11.6 millones de dólares, mientras Estados Unidos, país al cual la dictadura busca limitar los vínculos comerciales con Nicaragua en ese mismo periodo, compró 660 millones de dólares de las exportaciones nicaragüenses y el pueblo sigue emigrando en busca de mejores salarios en el exterior. Un crimen macabro ocurrió en el Caribe de Nicaragua. Hijo mata a sangre fría a sus padres. Conmocionada se halla la población de Ciuna luego de que Jairo Amador, de 42 años, asesinara de manera sangrienta la noche de este miércoles a su papá Francisco Amador y su mamá Daisy Dávila. El crimen ocurrió en la comunidad de San Marco, en Ciuna, del Caribe Norte, cuando el sujeto se encontraba en estado de ebriedad. Agentes policiales se trasladaron hasta el lugar y capturaron al responsable de los asesinatos. Buscando pescado para alimentar a sus hijos, mujer encuentra la muerte en la ciudad de León. Esta es su triste y real historia. Antonia Acosta Castellón tenía toda una vida por delante. Era una mujer sencilla de 28 años que vivía en el reparto Santa Lucía de la ciudad de León. Pero atravesaba una triste situación. No tenía nada que dar de comer a sus hijos y por eso decidió ir en busca de unos pescados a una presa cercana sin imaginar que encontraría la muerte. Lamentablemente fue encontrada sin vida dentro de la conocida poza El Clavo, ubicada en los alrededores del reparto. A la comunidad le correspondió buscar el ataúd y poner los recursos financieros para sepultar a la humilde joven que murió con su estómago vacío y con la esperanza de llevar comida a su casa. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.